Hola amigos, bienvenidos al capítulo 130 de GIMP, en el que vamos a tratar el tema de la herramienta Blanquear-Ennegrecer. Vamos a GIMP, que tengo abierta una imagen espectacular, y vamos a ver la herramienta en cuestión, que es esta. Que con el tema en negro no se ve muy bien, es como un marcador oscuro, como una rueda. Está aquí, la tengo marcada, y lo que hace es oscurecer, pero vamos a leer en el manual a ver que nos cuenta sobre el tema. La herramienta de Blanquear-Ennegrecer utiliza el pincel para aclarar o oscurecer los colores de su imagen, en modo determinará el tipo de píxeles que se ven afectados. Como era evidente, pues tenemos el frente en negro, el fondo en blanco. Lo que hace ahora mismo es aclarar. Voy a cambiar la dinámica a básica. Me aclara la imagen ahora mismo, la herramienta. Y la verdad no sé por qué, porque tengo el fondo... Aunque cambie el frente por el fondo, me aclara. Vamos a seguir leyendo. Ah, porque pone tipo Blanquear-Ennegrecer. Es que tiene dos opciones. Así ennegrece. Y así blanquea. Vale. Ya por lo menos ya lo sabemos. Activar la herramienta. Bueno, esto no hay que leerlo. Ya lo sabemos. El icono que hemos enseñado antes. Herramientas de pintura. Marcar a fuego. Quemar. Se llama la herramienta. O mayúsculas D. Voy a ampliarlo. Herramientas. Herramientas de pintura. Marcar a fuego o quemar. Se llama la herramienta. Mayúsculas D. Porque como oscurece. Herramienta de marcado a fuego. El tigre es impresionante. Hasta en foto. Como para verlo en directo. Teclas modificadoras. Si aplicamos Control. Cambiamos entre los tipos. Blanquear o ennegrecer. El tipo permanece cambiado. Hasta que la tecla Control. Se suelta. Se suelta. Pues así. Tal como la tengo. Estoy aclarando. Se pulso Control. Se marca aquí abajo. Ennegrecer. Y se oscurece la imagen. Con Control. Se oscurece. Y en principio viene como para blanquear. Y con la mayúscula. Blanquea o ennegrece línea recta. Si pulsamos Shift. Nos blanquea línea recta. O si pulsamos ennegrecer aquí abajo. No se ennegrece en línea recta. Es sutil el cambio. De ennegrecimiento. Tampoco. O sea hombre. Se puede. Se puede aumentar. Pero. No es que haga una línea. No pinta como un pincel. Las opciones de la barra de herramienta. Pues vamos a verla in situ. Que así se ve muy bien. Incluso un poquito más. Mira que bien se ven así. Opciones de herramienta. Marcar a fuego. Quemar. Tenemos el modo. Opacidad. Pincel. Tamaño. Proporción. Ángulo. Dinámica. Opciones de dinámica. Aplicar jitter. Trazado suave. Bordes duros. Ya veis. Aquí se puede. Es el tipo. Que se cambia con control. Blanquear o ennegrecer. Y luego tiene más opciones. Que son rango. Sombras. Tonos medios. Y puntos de luz. Que ahora veremos. En qué consisten. Normalmente las opciones de herramienta. Se muestran en una ventana única. Por debajo de la caja de herramientas. Tan pronto como se ve activa una herramienta. Si no están. Se puede acceder a ella. Desde la barra de menú. Esto es lo de siempre. Opacidad. Pincel y dinámica. Bordes duros. Te dice que son opciones comunes. Que te leas los manuales precedentes. Tipo. El efecto blanquear. Aclara los colores. El efecto ennegrecer. Oscurece los colores. Rango. Hay tres modos. Sombras. Restringe el efecto a los píxeles más oscuros. Vamos a probarlos. A ver. Sombras. Restringe los píxeles más oscuros. Es muy sutil el cambio. Tonos medios. ¿Qué hacen los tonos medios? Restringe el efecto a los píxeles con tonos medios. Y puntos de luz restringe el efecto a los píxeles más claros. Y exposición. La exposición define lo fuerte que será el efecto como si se tratara de una fotografía más o menos expuesta. La manera predeterminada. El deslizador está en 50 pero puede variar de 0 a 100. Aquí tenemos la exposición en 50. Vamos a exagerarla. La exposición. A ver el efecto. La voy a poner en 100. El efecto es mucho más remarcado. La voy a poner en 0 la exposición. Y no hace apenas nada. Lo suyo es que esté en medio. Para que haga un efecto normal. Pues esto es todo lo que hace esta herramienta. Realza los colores o los oscurece. No los realza. Los aclara o los oscurece. Voy a poner la imagen del tigre inicial. Por ejemplo, si queremos resaltar un área en concreto. Vamos a oscurecer, por ejemplo, el morro del tigre. Vamos a aumentar el tamaño del pincel. Lo he aumentado mucho. Y si os fijáis sutilmente, sutilmente va oscureciendo los colores. Y podemos jugar con esto para dar un mayor realce a los colores en la cara del tigre. Y vamos a hacer el efecto contrario en los extremos. Aclarar las patas. Como veis, así se nota más. Y aclarar el cuerpo, por ejemplo. Y así conseguimos un efecto como... De que la cara resalta más. Un poco chapuza. Pero esto sería un efecto de esta herramienta. Voy a ponerle el tamaño... Más normal. Vamos a ver la imagen original. Y la imagen modificada. ¿Veis cómo cambia? Pues esta es la herramienta blanquear y negrecer. Esto es todo por este capítulo. Un saludo y hasta el próximo capítulo, amigos. Vamos.